Bitcoin se hunde, se hunde en el fango, madre mía, joder que no, te estás pasando entre el pueblo, ¿no crees que es un poco exagerado? Pues sí, claro que lo creo, claro que lo creo, por supuesto, ya me conocéis, es un poco irónico, ¿vale? Hay gente que ve los titulares y dice, ay Dios mío lo que dice este, está haciendo no sé cómo se llama, ¿no? Que no, que es que yo no lo digo, que lo dicen los demás, que es que siempre me dicen, no, es que ha dicho esto, no, 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 no dice esto, yo solo lo leo. Y es que es tremendo, o sea, de verdad, cae 2.000 dólares y ya te estás hundiendo en el fango, es acojonante, es flipante, es demencial, porque es demencial, esa es la realidad. ¿Cómo pueden estar ya con esas cosas? Pero bueno, ojalá nos hundiramos un poquito más en el fango, seguro que muchos de vosotros me apuesto lo que queráis a que estéis esperando que haya un retroceso por lo menos decente, a ver si cae un 10%, un 12%, un 15%, ya veremos, a ver. En fin, decía Napoleón Hill que la iniciativa es la llave maestra que abre la puerta de la oportunidad, y es verdad, hay que hacer algo, algo por nosotros, algo que no nos digan como borregos, hace esto y todo, hace esto y todo, no, tronco, haz algo que tú creas conveniente y que sea diferente a lo que hacen los demás, de tal forma que esa iniciativa te lleve a dar un paso adelante y sea un éxito, que seguro que sí, porque si haces lo que quieres, haces lo que te gusta, haces lo que deseas y lo haces con ganas y con entusiasmo y con iniciativa, seguro que vas a triunfar, sea lo que sea, no importa. La madre de todo eso, ¿cuál es? La constancia. Venga, comenzamos. Madre mía, madre mía, que ahora no me aparece la ventaja, sé que yo tengo un... soy un desgraciado, soy un desgraciado, pero bueno. Bitcoin se hunde con fuerza y genera alarma, que puede pasar en los próximos días, según los analistas, bueno. En fin, cayó por debajo de los 51.000 dólares, se hunde. Ostras, me parece que es un poco exagerado y ya empieza, ¿vale? Y ya empieza otra vez a generar miedo, miedo, va, Dios mío, tal, y cuando un valor tiene, tened en cuenta 51.000 dólares por unidad, claro, ostras, la gente piensa, aunque tenga un trocito, aunque tú tengas 0,001 Bitcoin, tú piensas en 51.000 dólares. No estás pensando en que tenga 0,01 Bitcoin y que un porcentaje que baje va a ser na, na y menos. Aunque tengas 0,1 Bitcoin y sean 5.100 dólares, aunque baje un 10%, ¿qué vas a tener? 4.600, 4.500, ¿qué más da? Si los rebotes, las caídas son temporales, ¿vale? Entonces, de verdad, no os dejéis llevar por estas cosas, yo sé, estoy seguro que la mayoría de vosotros no lo hace, pero hay gente que es más nueva, que puede tener esos miedos y es lógico, y yo creo que desde aquí es de donde debemos arropar a esa gente nueva. Los que ya lleváis más tiempo sabéis que estas cosas, pues, no son así, esto no es la realidad. La realidad normalmente suele ser otra, aunque a veces supere la ficción. Bien, esta mañana, ¿qué decíamos en el movimiento? No sé si lo tengo por aquí guardado, al final lo guardé o no lo guardé, que pusimos las flechitas y todo esto. Bueno, la historia era en la siguiente. Era, y estoy seguro de acordarme, ¿vale? Era que caíamos, rebotábamos y luego ya veríamos a ver si perdíamos. ¿Vale? ¿Por qué rebotábamos? Porque había que retestear. Y de momento, de momento, y fijaros que está la cosa muy bien, la realidad es que hemos caído, hemos rebotado, hemos vuelto a caer, hemos vuelto a rebotar. Estamos en un canal lateral a ver la toma de decisiones que hay. Bueno, ¿qué pasa aquí ahora mismo? La realidad, y volvemos a dibujar, la realidad es que tenemos una caída y este movimiento que suele indicar continuidad. ¿Vale? Ya dependiendo de cómo se dé todo esto, fijaros que si esto fuera un retroceso de Fibonacci o una proyección posterior, ¿vale? De las que tiene, pues tendríamos que venirnos aquí y decir, de este, de todo eso, el impulso viene por aquí, estamos en 0.38. Si es 0.38, yo creo que por lo menos los que sois alumnos ya sabéis lo que hay. Y la realidad, y bueno, la realidad, ya veremos a ver si se cumple, normalmente suele ser más o menos esta. Tacatás, 49.800, ¿vale? Ahora, 49.800, vamos a poner aquí una línea que la vamos a marcar de color rojo. ¿Por qué? Para que se distinga de las demás. ¿Nos lleva a algún lado? Esta zona, 41.800, ¿nos lleva a alguna zona? Anda, pues nos lleva a zona de soporte. Clara, clarísima. Bueno, ahora, ¿quiere decir esto que vamos a caer ahí? No, para eso primero tiene que salir, ¿de dónde? Pues de esta zona en la que está metido. Tintan, tintan, tintan. ¿Por qué? Porque sí que puede venir arriba y volver a recuperarla. Cuidado. Es decir, eso puede hacerlo. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Pues eso. El RSI. ¿Veis cómo estamos? No estamos todavía en zona de destrucción. Entonces podemos mantenernos aquí laterales. Y esto, ir bajando. Despacito, a lo suyo, e ir bajando. Depende de un momento dado que lleguemos a un punto y... Oiga, que se me baja. Que lleguemos a un punto y no podamos. Depende de muchas cosas. En principio, estamos testeando estas zonas de mínimos. Y, joder, es que cada vez que se llega, pum, compramos. Se vuelve a tontear. Como se vuelve a llegar, pum, compramos. O sea, eso está muy bien. En Bitcoin está muy potente en ese aspecto. Es muy parecido a esta pedazo de mecha que hay aquí. O sea, esto nos dice mucho. Pero claro, esto es una hora. Vámonos a cuatro. ¿Qué nos dice cuatro? Pues cuatro, no la cadena, esto, nos dice que estamos en ese patrón. Es decir, que hemos caído, tonteamos y lo más fácil es que podamos hacer. Así que estamos retestando también la zona de 50 RSI. A ver si la consigue retomar. Si la consigue retomar, pues probablemente sí pueda ir arriba. Si no, difícil está. Y en diario, ¿vale? Tenemos que ir viendo temporalidades. Entonces, bueno, pues tenemos una vela que abraza toda esta semana prácticamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis días. Abrazaditos. Un abrazo, el abrazo de la muerte del oso. Y además, el cuerpo está generando sombra prácticamente sobre todas las mechas. Le falta un poquito ese rabillo ahí y tal, pero... ¿Esto qué significa? Normalmente que al día siguiente volvemos a tener otra vela roja. ¿Es 100% seguro? No. Lo que es 100% seguro es que no nos vamos a morir un día. El resto, no. Ahora bien, si vemos, por ejemplo, cómo se está comportando nuestro querido Alerts, vemos que, bueno, ya estamos aquí curvando. ¿Recordáis que ayer, qué hicimos? Pues si encendimos el All-in-One y vimos que estábamos cambiando a rojo. ¿Sí? Y dijimos, si cambiamos a rojo con esta curvatura que hay aquí, esta pedazo de ascendente, y caemos a rojo, no es como esto. ¿Vale? Fue muy suave. ¿Puede darse la vuelta? Por supuesto, ¿vale? Pero no tiene esa pinta. Es decir, no estamos en el mismo punto resi que id Space. ¿Dónde estábamos? En 50. Cuando hicimos esta vuelta. Algo lógico. Ahora no estamos en 50, ni mucho menos, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, es más lógico que estemos ante un ascenso de este tipo y tengamos un retroceso así. Fijaros que esta vela fue del 5,79, bajando hasta un 7 en un momento dado. Pues, me gusta. Me gusta bastante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si desde aquí, bueno, en este caso recordad que es desde aquí arriba, ¿vale? Entonces, más o menos desde aquí arriba, si bajásemos un 7% aproximadamente, ¿qué pasaría? Pues, vamos a verlo. ¿Dónde nos llevaría? 7. ¡Ahí va! Podríamos ir a juntarnos con la EMA 20, que es la siguiente que tenemos que volver a testear. Y que, como vemos, bueno, pues es la que se testea con la 50. Entonces, yo apuesto un poquito más de cae. Pero bueno, más o menos, de momento, como primera parada estaría bien. Primera parada y visto, visto, es que se compra todo. Es genial. Es muy, muy potente, muy poderoso, muy bueno. Y bueno, en definitiva, de las dos semanas anteriores que hemos tenido, pues que recortemos algo, es bastante lógico. Que vengamos a apoyarnos en este TP3, ¿vale? Era el 1, era el 2 y era el 3. Zona de 49.600. Es algo totalmente lógico. Y más que normal. Inclusive, vuelvo a repetir, ¿vale? Si en semana nos viniersemos a la EMA 20, a 41,5, sería algo normal y muy alcista. Y muy alcista. Yo tengo aquí mi línea discontinua. Me gusta. 45,5. Pero bueno, ya lo veremos. Como no es lo que a mí me gusta, es lo que el mercado diga, vamos a ir centrándonos en esas cosas. Dentro de... Aquí. Yo quería estar aquí. ¿Por qué quería estar aquí? Pues porque teníamos este, ¿vale? Esta zona de ETF, que yo bauticé en su día como zona de ETF, era una zona de resistencia muy importante por los dos pivotes que tenemos aquí. Aquí se lo apoyó. Bueno, en definitiva, es donde hemos entrado. Creo, creo que la zona inferior de esta zona de ETF, la zona de 48 y estos cierres que hay aquí hasta los 47 y pico, creo que debería ser la zona de retroceso inicial. Inicial. Para mí, lo ideal sería venir a 44,500. Pero vuelvo a repetir, lo ideal no es lo que suele funcionar en el mercado y mucho menos en un mercado en el que tanta gente quiere Bitcoin. ¿Vale? Yo insisto, aunque creo que van a llevar el precio Bitcoin a puntos en los que cualquier ser humano normal y corriente diría, tío, yo lo vendo porque creo que es una oportunidad. Puedo cumplir con muchas de las cosas que necesito y mucha gente lo va a soltar. Yo lo entiendo perfectamente. De verdad, guardar 0,1. 0,1. Eso es lo que yo haría, ¿eh? Bueno, es lo que pienso hacer. Siempre. Creo que sería un acierto. Pero yo qué sé. Es mi opinión. Luego ya cada uno tomará sus decisiones. Porque, joder, este pinta muy bien el ciclo. Pinta muy, muy, muy bien. Y aunque ahora mismo tengamos posibilidades de un retroceso X, ¿vale? Una línea de tendencia principal. Muchas veces las líneas se aceleran y se deceleran de una forma tremenda. Podemos ir, no sé si lo tenía por aquí, no. Tenía una gráfica que estuve el otro día gambeteando, haciendo un poquito, pues haciendo de las mías, ¿no? Que muchas veces nos toca. No, no lo tengo aquí. En fin. A ver si la encuentro y mañana os la enseño. Porque hay una gráfica que he estado pegándole vueltas. Y... Hay cosas muy interesantes sobre el acelerador que puede meter Bitcoin en caso de un retroceso decente ahora mismo. Puede meter luego un acelerón tremendo. O estar en una aceleración continua con retrocesos. El 10, 15%, 12, 16, 20 en un momento dado. Retrocesos son mucho más pequeños a los que estamos acostumbrados. Que creo que de momento tiene pinta de que van a ser así. Ver uno del 50, del 40, del 35 ahora mismo lo veo muy complicado. Yo creo que van a estar por debajo del 20. Oye, ojalá sea alguno más potente. De verdad, maravilloso. Pero cada vez los veo más lejos. Bien, dicho esto, vamos al total market porque vemos que estamos por encima de... Perdón, por debajo del 1,9. 1,88. Es algo lógico. Pero las zonas de soportes 1,82 y la zona de 1,75, 1,70 y tanto, ¿vale? Más o menos aquí. Debe ser donde debe venir y que Bitcoin retrocede igual. Las grandes que Ethereum también está muy, muy, muy potente, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, pero tenemos que ceñirnos a la realidad. O sea, la dominancia de Bitcoin hoy sube a pesar de bajar en precio, a pesar de bajar el total market. Y la dominancia de USDT también y USDC sube. Fijaros, un 3%. La de USDC sube más la de USDC que USDT. Últimamente no estoy acostumbrado a eso. A eso, pero decíamos que estamos en una zona súper importante, ¿no? Para el USDT. Zona de caída y de posible rebote. Este gráfico es un poquito más vasto, más brusco. Pero bueno, vemos un poquito... Y bueno, estos son zonas que marcamos en su día. Pero, oh, pero... Este otro es un poquito más suavecito, más finito, el soporte. Vemos cómo hemos llegado. Hemos entrado un poquito en la zona de soporte y empezamos a rebotar. Empezar a rebotar aquí, ya sabéis lo que significa. Bitcoin empieza a bajar. Esta zona que puede hacer de un principio para volver a caer, puede hacer que rebote tenga un falso, un rebote de gato muerto, Bitcoin. Y, bueno, USDT suba la dominancia en conjunción con USDC y el resto de stablecoins, ¿vale? Pero como son las más importantes, pues ahí las tenemos. Y que Bitcoin caiga, ¿vale? Entonces, atentos a esto porque, bueno, puede ser un movimiento bastante majete. Respecto al dólar index, bueno, pues sigue retrocediendo un poquito la zona de soporte. A ver si rebota para mi zona. Yo sigo, 105, ¿vale? Tita, de momento, fijaros cómo caen las altcoins, un 5%, bastante bien. Nos darán oportunidades de compra muy breve. Los cortos de Bitcoin siguen subiendo. Llegan a la zona más pegados a la zona de resistencia de esta mañana. Bastante bien. TIRSAN, NKN, SIACOIN 10%. Ha roto la resistencia. Y está, joder, está tremenda. A mí no me gusta precisamente. Había alguien que me dijo que se había retomado el proyecto. Si eso es así, bien. Porque justo entra en la zona de interés. ¿Vale? Entra en una zona de interés tremenda. Dices, bueno, es que podríamos haber comprado más abajo. Ya, ya, pero es que, cuidado, es que SIACOIN. O sea, vale. Es como comprar un KKCOIN y decir, venga, vamos a meternos en ella. Vale, pues sí, podemos hacerlo. Podemos cagarla o no, no importa. Al final es el riesgo que corremos, evidentemente. Pero para mí la zona de interés está aquí. Cualquier pullback a una zona de soporte, pues sería quizás una zona de compra para decir, venga, nos vamos a por el siguiente pivote que está aquí. 117%. Vale, te lo compro. ¿Sí? Loom también está en la zona de soporte. Ha tonteado durante mucho tiempo y a ver si la rompe y va arriba. Ahora con el resto del mercado cayendo, pues posible que ya le dé por hacer algo más interesante. Nord, IOS también, un 6.16. Sigue al alza. Está tremenda. Muy bien. RG también muy bien. BNB, señoras y señores. A por los tres y pico, madre mía. 3.89 va a llegar dentro de nada, que es la siguiente zona de resistencia. Vale, la tenemos. Así que oye, de verdad, que se está comportando muy bien y ya daban que si CZ muere, que si Binance muere. No es verdad. Esto sí va a seguir. Ahí va a seguir Binance. Así que nos puede gustar más, nos puede gustar menos. No tenemos por qué invertir en BNB dentro del propio Binance. Podemos invertir fuera. Así que oye, yo que sé, cada uno que tome sus propias decisiones. DeFi también está por ahí. Y bueno, ya poca chicha, porque ya empezamos en terrenos pangosos. Vamos a la parte más negativa. Y el campeonato, bueno, es una meme coin. El Wall Street memes tampoco con un 21% tampoco, pero bueno. Pep ata opi. Opi, perdón. Joder. Optimus. Optimism. Parece que está marcando una zona de doble techo para volver a caer. Sí que sería, para mí, creo que sería una oportunidad muy buena de entrada. Sí, se nos viene otra vez abajo. SMR 10% no cuaja. No cuaja, o ni otra. Matic 10%, zona de resistencia, no ha podido, retrocedo y está retrocediendo con ganas, abrazando muchas velas. Atentos a las altcoins, porque nos van a dar oportunidad de compra en breve. ANKRLCPHB, un 9%. Los monitos también perdiendo un 9.63. Zona de resistencia, tres cuartas de lo mismo. Muchas de ellas están en zona de resistencia, entonces es lógico un cierto retroceso. SHAR 6, SHAR 6. Firecoin, 9%. Vamos a ver si hace doble techo también y nos da una oportunidad buena antes de reventar la danza a machete. Arbitrum, 8.84. Bien. Espero en breve poder... Baje, yo ya tengo las compras hechas, pero quizás le haga una entradita, ya veremos. Tengo que verlo porque estamos en zona 50% RSI y una pérdida de la zona nos puede llevar bastante más abajo. Pero bueno, sería para mejorar posiciones, ya veremos. Madrix también, Ajax. Wow. Después del pepinazo que metió, yendo a atacar la zona de máximos históricos, histéricos. Bueno, es que retroceda un 8 y pico, creo que es normal. TKO, bueno, pues tampoco está mal, pero tiene que salir un poquito todavía de este... Una fangosa, ¿no? 0.58 es su punto de interés y a partir de ahí, bien. ZRX, GMT, SLP, también están sufriendo bastante. Near, 7.66. De momento, zona de soporte, pues esta zona de resistencia con esta zona de soporte antigua debería de funcionar. La zona de 2.85 aproximadamente. Aquí, CAS, que también la tenemos en cartera, pues retrocediendo es normal. Después de haber pasado sus máximos históricos, bueno, pues ahora retrocede un poquito, pues bien. Bien, los Axis, un 7.22. Bueno, igual, 3 cuesta de lo mismo, ¿vale? Esto es una zona de soporte en la que deberían de soportarse. Aunque no se soportan ni ellos, ya veremos. A ver, HDX, 7.17. Uy, tremendo. Pero bueno, es que está potente. Es que después de todo este subidón, insisto, creo que tenemos... Quizás si tuviera que comprar HDX, esperaría a ver qué pasa cuando llegue a los 2 centavos. Y una vez ahí, pues en este margen, hacer el 1, 2 y 3 de la picadora Molinex, ya veremos. SNX, Fed, Flow, bueno, Flux, SLK, Tao y Storch, que, bueno, Storch, muy buena para trading. Pues eso, técnicamente veis cómo va parando en sus pisitos. Ahora viene retroceso. Si mañana rebota y mañana hay un día rebote de altcoins, bueno, pues debería ir a la zona de 0.84 y medio. Y a partir de ahí, bueno, ya veremos a ver. Pero si lo pierde, pues vamos a tener una oportunidad muy buena de entrada. Muy, muy buena. Ngincoin también está Blackie, Fantone, MVR, Chilid, 6.70. Fijaros que después de haber estado retrasado, haber estado bastante castigado, bueno, pues se pegó el reventón. Bien, se apoyó en zona y otra vez al alza. Pero qué pasa, que sufre mucho con los retrocesos. No está en su mejor temporada. Cuando termina la temporada de fútbol o cuando termina la liga, está a punto de terminar. Es cuando Chilid se dispara. Le va a venir muy, muy bien este veranito. Se va a meter un buen pepinazo. Es lo que suele hacer todos los años, incluso en los mercados bajistas. Y Jekted, 6.64. Igual, zona de resistencia. Es algo totalmente normal, porque fijaros el pepinazo que lleva. Subidón, consolidación. Subidón, consolidación. Esta subida es mayor que esta. Entonces, pues tiene que hacer una mayor consolidación. Y más en zonas de resistencia para todas las criptomonedas. Es brutal, su máximo histórico. Y bueno, pues joder, qué más queremos. Coti, IDX, Ilubium. También retrocediendo un 6.54. Bueno, pues Ilubium entra en zona muy buena en el momento en el que rompa los 123, 125. Tiene 1, 2 y 3 calones. Para que se le puede sacar. Fijaros, prácticamente estamos en 500 dólares ahí. Un pellizco interesante. Lo que pasa es que, bueno, como todas, pues tienen su riesgo. Pon, IDX, estamos todavía por encima del 5%. IOTX, estaba bastante bien. Y bueno, pues después de la ruptura de la resistencia, el venir a apoyarse ahora va a ser muy bueno. Con un RSI bastante relajadito para intentar ir a la zona de los 0.079. Celo también. ICP, 6.16. Vale, pues también está consolidando una subida. Es que está muy, muy bien en general. A pesar de que yo sé que hay gente que sufre porque es que he entrado, entra en un futuro, entra en un trade que me sale al revés. No pasa nada. Muchas veces esas cosas es cuestión de esperar a este, ya le voy a quitar esta manita, de este punto de ruptura que marcamos en su día. Pero fijaros como este mismo punto nos puede servir de soporte. Ahora mismo es clave decir, si esta zona se pierde, pues nos veremos entre los 10.5 y los 9.5 y a ver qué pasa. Entonces, importante zona de soporte. RSI, SUSI, también, TRIAS, 3.4 de lo mismo. O sea, muy bien, está a tope, está muy arriba. RE en COMPOUND, 5.73. Pues ahí está en otra guerra. Pero, oh, pero, en el momento que pase igual los 64 con claridad y consolide por encima de ellos, bueno, podremos empezar a pensar más cosas. Subzona para mi clave es la zona de 100. GRT, Minabake, Amphi, un 5.66. Bueno, pues igual, 3.4 de lo mismo. Cardano, perdiendo un 5.69. Pero que es poquito, ¿vale? Parece que igual, parece que está intentando hacer una zona de especie de doble techo y que puede venirse abajo. Sería una oportunidad muy buena. DERA, HASSYGRAPH, 5.67. Pues bueno, esta era lógico. Después de empezar a generarnos ya, parece que si tenemos más claro que estamos dentro de un canal, se viene a la zona de soporte. Vamos a ver qué pasa ahora. Cualquier toque a la línea de tendencia y a la zona de soporte que lo descompa. Entonces, empezar a comprar, a chevar 1, 2 y 3, pues sería bastante bueno. Si es que llega aquí, porque no lo sabemos, no tiene por qué. ¿Vale? IOTA, bajando un 5.91 igual, después de intentar salir de la línea de tendencia, pues nos ha hecho lo mismo que hizo. ¿Me salgo? Me entro. ¿Me salgo? Me entro. ¿Me salgo? Ha hecho aquí. Me entro. Pues no puede. No termina de consolidar bien el movimiento. Solana. Bueno, pues resistencia. Y a retroceder hasta un punto de soporte donde rebotar con más fuerza. Fijaros en la RSI de Solana, como nos marca toque, 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 llega a zona clave. Se quedará en toque, lo perderá, rebotará. ¿Vale? Pues esa es la clave ahí. ¿Vale? Gala Games, Maná, también, fijaros, está todo, bueno, pues sufriendo unos porcentajes más o menos decente. Link, un 5.36. Pues te acuerdo, ahora mismo, pero después de este otro movimiento de impulso a la siguiente zona de soporte, pues bueno, podemos tener un retroceso también, inclusive hasta la zona de 16.65 más o menos. Y bueno, pues a partir de ahí seguir, que son cosas bastante normales, pero bueno, que nos pueden dar oportunidades de compra para, sobre todo, estar más tranquilos. Comprando en un retroceso luego estar más tranquilo. Tita, 5%. Y sobre todo porque si compras un retroceso, pero luego se va un poquito más abajo, pues tampoco, tampoco sufres tanto. Que esto va de pasárselo bien y de ganar un poquito de dinerito. Un poquito, que no, aquí nadie se hace rico. ¿Vale? Esa es la realidad. Luego te pueden contar mis amparcículos coleccionables. Porque si te quieres hacer rico, tienes que ganar mucho dinero. Y hay gente que, bueno, que depende de lo que cada uno piense que es ser rico. Porque, bueno, en historias que hemos hablado de la declaración de la renta, pues bueno, hay gente que pensaba que la renta y patrimonio y tal, pues unas mezclas un poco raras, efectivamente, yo tengo que pensar también que no todo el mundo hace patrimonio. Entonces, no pasa nada. Pero ser rico hay gente que dice, bueno, pues yo con 3.000 al mes me conformo. Pero sin embargo, hay viviendas y casas en las que con 3.000 al mes no se llega a fin de mes. Y esto es una realidad. Joder, ¿cómo no se va a llegar? No, porque los gastos son mucho más grandes, son mucho mayores. Y cuanto más tienes, más gastas. Y esto es una realidad. Mercados bajistas hacen más economía de guerra. Mercados alcistas, pues te hacen algún capricho más. En fin, Polkadot. También igual, tenemos una zona de soporte en la zona de 7. A ver qué tal lo cumple. Se, cómodo, Bet, que ha estado tremenda. Después de otro impulso, bueno, retroceso. Zona de soporte, 0.038 y medio. Bueno, 0.038. Vamos a redondearlo ahí. ¿Qué lo pierde? Pues bueno, tenemos el siguiente, 0.033. Tampoco está en grave. Es algo muy normal. Bueno, ha tocado por primera vez una resistencia súper importante. Es la resistencia. ¿Vale? Entonces, es la resistencia. A partir de ahí, bueno, pues vamos a ir a toques. La siguiente también es importante. Y luego ya empieza a liberarse la cosa. ¿Vale? No me voy a enrollar más. He hecho un repaso bastante amplio. Si queréis alguna altcoin más, pues la vamos viendo. Todas las que tengo marcadas en verde son las que están en cartera. Y unas pierden más y otras pierden menos. Pero prácticamente todas yo creo que están en pérdidas. Bueno, están en pérdidas. No están en ganancias en la cartera. Pero que hoy sufren. Y en verde, pues nada. Es que hay poca cosa en verde. Así que poco más que hay. Y chicos, vamos a terminar con Bitcoin. Como siempre, vamos a verlo aquí. En este super mega canal. En el que, bueno, pues ya hemos visto cómo hemos ido intentando ir a máximos. Caemos un poquito. Volvemos a ir a máximos. Posiblemente caeremos un poquito. Y a ver si reventamos estos máximos. Y aceleramos. ¿Vale? Porque mi teoría loca es un poco el que si aceleramos un poquito el paso. Porque con las cosas que están pasando es algo que puede ser bastante normal. Pues a lo mejor empezamos a acelerar ahí. Y acelerar ahí. Pues fijaros. ¿Vale? Ya tenemos más o menos parte superior. Toque. Intento de abrir. Volvemos a la parte de abajo. Bueno. Podría ser. ¿Vale? Pero si empezamos a salir así. Estamos. Es que vamos a estar muy pronto. Muy pronto por encima de los máximos históricos. Y es probable. Es posible. Probablemente hay pocas cosas. Pero posibles hay prácticamente todas. Así que bueno. Vamos a ver qué tal. Para que eso no se cumpla. Tenemos que venir por lo menos a jugar el 50% del canal. 42.000 en este momento. No sé si será mucho. Si será poco. Si será lo que esperáis. Pero sobre todo lo más importante es que se cumpla lo que esperáis. Y lo que queréis. Así que chicos, chicas. Los vídeos sin invertir. Como checautela. Guardad en liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.